Vecinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos acá en el centro de acopio para que los vecinos que puedan o quieran donar algún elemento no perecible, alimentos para poder llevar, por supuesto, a las familias que no lo están pasando bien en nuestro país lo puedan hacer. Quiero mostrarles esta gran donación que tenemos en este minuto, porque la gran mayoría de todas las cosas que vemos acá lo acaba de traer un grupo de vecinos del sector de umbrales de Wynn. Quiero conversar con uno de ellos, quien es de alguna manera la vocera, en traer esto junto al resto de los vecinos. Cuenta un poquitito sobre esto y cómo toman la decisión ustedes de poder coordinarse para poder juntar todas estas cosas. Todo nació con uno de los vecinos que ofreció su camión para empezar a recolectar ayuda, porque todos nos encontramos muy afligidos con lo que está ocurriendo en el sur. Pero bueno, dentro de la vía siempre decimos que no solo hay que preocuparnos, sino que también ocuparnos. Y para eso tenemos que movilizarnos y empezar a recolectar cosas. Entonces se imaginó y se concretó. ¿De qué manera? Ayer a las 7 y media de la tarde empezamos a pasar pasaje por pasaje, pasaje por pasaje, de toda la villa de umbrales de Wynn, junto con el vecino y el camión, y se empezó a subir todas las cosas que ustedes ven acá al camión. Vendrían siendo agua, confort, otra gente donó dinero, se recolectó en total 192 mil, y ahí se compraron incluso muchas más cosas. Los vecinos, la verdad, todos con un corazón totalmente abierto y con la disposición para poder ayudar al prójimo. Así que eso, y de verdad que esto lo hacemos por amor para toda la gente del sur, ojalá les quede eso, para que vean que no están solos, que de verdad nos apoyamos acá desde Wynn, desde una pequeña villa, con mucho amor, y motivar al resto de las villas que de verdad hagan lo mismo, porque hay gente que lo necesita. Hoy en día nosotros estamos bien, algún día a lo mejor también lo vamos a necesitar, y esperamos contar con el apoyo de todos. Perfecto. ¿Tu nombre, disculpa? Natalia Ortiz. Natalia, muchísimas gracias. Te agradecemos y agradecemos por supuesto a los vecinos de la villa Umbrales de Wynn por esta gran donación. Antes de que ellos trajeran estas cosas, solamente teníamos estas botellas de agua, que también era la donación de una sola persona, la gran mayoría de estas, y aquí tenemos otros vidones que trajo otra vecina. Pero todo esto, todo esto que estamos viendo en imágenes, lo trajeron los vecinos de la villa Umbrales de Wynn, quienes como decía ahí Natalia, ellos se coordinaron para poder realizar todo lo que ven aquí, para poder juntar todo este tipo de cosas, desde aceites, tallarines, agua, que también es muy, muy necesario, muy importante. Hay alimentos en conserva también, que por supuesto es muy necesario, leche para los niños y otro tipo de cosas. Queremos decirle a los vecinos que vamos a estar acá en el centro cultural de la comuna de Wynn, realizando este centro de acopio, para que los vecinos que quieran y puedan, por supuesto, colaborar, donar con esta causa, puedan hacerlo, puedan acercarse acá al centro de Wynn, a lo que es el acceso, el hall del centro cultural, y puedan realizar esta donación. Vamos a estar durante todo el transcurso de la tarde, también estamos coordinando con bomberos, el poder llevar de manera directa esta entrega de todos estos elementos a los sectores que, por supuesto, lo necesitan. Ahí Bomberos nos va a traer después alguna fotografía de dónde fueron entregados estos productos, para que ustedes también como vecinos puedan ahí tener la certeza de que efectivamente todas estas cosas van a llegar a buen puerto y van a ser entregadas a las personas que lo necesitan. Repetimos, agradecemos entonces esta gran, gran y generosa donación de los vecinos de la Villa Umbrales de Wynn, y agradecemos también a todos los vecinos que están viendo esta transmisión en vivo. Te pedimos que nos ayudes a compartir, que comentes en tus redes sociales, que compartas, porque de alguna manera entre todos podemos ayudar, podemos generar el cambio. Quizás en algunos casos no se pueda con dinero, no se pueda con algunos elementos, pero sí puedes ayudarnos compartiendo la transmisión para que aquellas personas que sí puedan colaborar, lo puedan hacer acá en este lugar. ¿Qué cosas estamos recibiendo? Alimentos, básicamente, agua, comida, ropa. Nos han preguntado harto por el tema de la ropa, y lamentablemente no tenemos espacio suficiente como bodegaje para poder recibir la ropa. Lo que estamos tomando en consideración en este minuto, agradecemos también a quienes quieren donar ropa para las personas que puedan necesitarlo, pero necesariamente lo que estamos tratando de poder acopiar y poder llevar es algo primordial como es la alimentación. Así que si es que estás viendo esta transmisión, te pido que nos ayudes a compartir, que compartas esta transmisión, que escribas ahí en el encabezado de esta nota compartida, para que la gente sepa que esta ayuda va en dirección a las personas que lo están pasando mal por lo que son los incendios, y puedas también aportar de alguna manera con esta causa que, por supuesto, cada vez que hay una catástrofe, cada vez que pasa algo malo en nuestro país, los chilenos siempre se ponen la manito en el corazón y ayudan. Así que agradecemos a los vecinos que han ayudado, que han colaborado, y que están viniendo también en camino hacia el Centro Cultural de Buin. Recuerden, vamos a estar durante toda esta jornada recibiendo las donaciones para poder llevarla a las personas afectadas. Eso, vecinos, aquí en el Centro Cultural de Buin, los esperamos durante toda esta jornada de sábado.